Hola a todos de nuevo en este vídeo vamos a explicar ya un poco las cuestiones finales de esta introducción a adobe premiere vale hemos montado un poco ya hemos visto cómo subir desde el proyecto cómo importar vídeos cómo seleccionar los puntos de entrada y de salida llevarlos a la secuencia en la línea de tiempo y cómo pues de alguna manera utilizar las herramientas para montar los raccord entre un plano y otro vale los los cambios de plano que sean lo más coherente posible ahora faltaría ver cómo introducir efectos o correcciones de color en las imágenes vale esto lo vamos a ver muy por encima para que sepáis dónde está por si en el futuro queréis probar más pero yo os voy a pedir cosas muy sencillas que tampoco tenemos tanto tiempo para desarrollar este tipo de cuestiones vale bien los efectos están un poco escondidos vale tenemos que acudir a esta barrita de marras para buscar la pestaña efectos que está aquí podemos ir eliminando las que no nos interesen cerrar panel editorial pues no estamos usando mucho lo cerramos también información también etcétera vale el valor de medios que es el explorador lo quitamos también y como ya no vamos a subir cerramos este también y nos quedamos solamente con los efectos para tenerlos todo mucho más claro vale lo primero son presets vale con una estrellita aquí que ya anuncia que puede ser un poco terrible y hay que distinguir entre dos cuestiones las transiciones y los efectos puramente dichos vale las transiciones es como gestiona el programa el cambio de plano de un plano a otro sin que sea exactamente como hemos hecho nosotros vale a lo bestia ponemos un plano lado de otro por tanto el cambio de plano no no tiene mayor complicación vale las transiciones se suelen usar poco vamos a ver qué tipo de transiciones hay vale suelen ser en general de un gusto regular suelen ser un poco horteras para entendernos vale vamos a ver los barridos por ejemplo lo que tenemos que saber es que funcionan de la siguiente manera están ordenadas por carpetas por criterios vale vamos a seleccionar aquí abrimos la carpeta con el desplegable con la flecha cogemos uno y lo que queremos es arrastrar esa transición al espacio entre dos vídeos vale veis como aquí cambia la mano tiene un prohibido cuando pongo entre dos planos me lo permite hacer ya parece un barrido nos lo indica de esta manera el programa vale cuando desplazo el cabezal compruebo la abominación que está haciendo de manera que entre un plano y otro aparece este barrido lateral bastante como digo bastante hortera y que en realidad se usa muy poco nunca y menos en cortos de ficción como lo que se supone que estamos haciendo vale bueno aquí la idea es que podemos buscar un barrido una transición como digo es decir un cambio de entre plano y otro disolver pues también tiene sus detractores pero este por ejemplo nos puede salvar en algún caso si estamos editando un tutorial por ejemplo como es el mío vale como en mi caso si queremos cambiar de uno de una de una parte del trabajo a otra sin que se note algún error que hayamos cometido bueno una pequeña transición tampoco nos va a denunciar nadie vale como digo la idea general es que seleccionamos el efecto hacemos clic arrastramos y lo llevamos al punto entre dos planos que son los que queremos editar vale cerramos esta pestaña y vamos a hablar de los efectos de vídeo plenamente dichos vale no las transiciones están aquí debajo y vamos a ir directamente pues a control de imagen oa corrección de color hay muchos vale podemos mejorar el tiempo hacer alguna transición bueno no voy ni a entrar sencillamente saber que están aquí saber también que mucha postproducción se hace directamente en after effects que es otro programa de la suite de adobe vale de manera que aquí hay como cosas muy elementales para corregir la imagen vamos a ir a corrección de color esto no suena a todos verdad muy sencillo muy parecido a lo que hacemos en adobe photoshop por lo tanto vamos a brillo y contraste para comprobar cómo funciona o cómo nos tenemos que mover con estas con estos efectos de premiere vale vamos a ir al plano que queramos editar nos da un poco igual la verdad vamos a hacer este en el que se cae el señor que tampoco hay mucha mucho color en el corto pero bueno bien lo que hacemos es seleccionar el efecto que queramos y hacer clic nuevamente y arrasarlo al plano concreto en el que queramos que afecte vale muchas veces diremos bueno que está pasando el aplicado no hecho nada vale es que aún hemos cargado el efecto pero no hemos modificado ningún parámetro y por lo tanto la imagen se ve exactamente igual que hasta hace un momento lo que tenemos que hacer es ir a la ventana controles de efectos que está aquí arriba vale si no la encontrarais pues nuevamente a usar las barritas hasta que aparezca y aquí comprobamos que aparecen todos los efectos que están asignados a este plano en concreto hay algunos que vienen por defecto vale movimiento opacidad estos efectos vienen en todos los planos con independencia de que les hayamos aplicado un efecto o no por ejemplo si yo muevo el cabezal hacia detrás vale voy a otro plano a este hago clic en este plano vale controles de efectos nuevamente comprobamos como estos efectos ya están aquí para poder modificarse movimiento opacidad etcétera con independencia de que hayamos cargado o no un efecto como en el caso de este plano de aquí en el que sí que aparece brillo y contraste no sé si me explico hay determinados parámetros que podemos modificar con independencia de que vayamos a un efecto y lo carguemos o no lo vamos a ver en un momento vale por el momento lo que nos interesa saber que en este plano en el que estamos hemos cargado el efecto brillo y contraste vamos a controles de efecto y lo que hacemos es modificar ese parámetro vale necesito darle a la pestañita para desplazarlo y esto es exactamente igual que en el photoshop si desplazo el deslizador a la derecha aumento el brillo lo comprobamos y en la izquierda aumento o perdón reduzco ese mismo parámetro el brillo vale el contraste es igual a la derecha mente el contraste a la izquierda lo reduzco hasta tener un gris al 50% vale esto es sencillo si quiero modificar un plano pues lo selecciono cargo encima el efecto vengo a controles de efectos y modificó en consecuencia vale no tiene mucho más secreto bien que podemos decir de estos efectos que aparecen en todos los todas las pistas de vídeo mejor dicho en todos los planos de vídeo que estamos utilizando en el proyecto vale pues que sencillamente nos permiten modificar por ejemplo el movimiento lo vamos a ver uno por uno podemos modificar la posición en el espacio los píxeles en los que entran se comprueba muy fácilmente vale hago clic y arrastro y compruebo que se estamos desplazando el plano si esto para qué es útil pues si estoy trabajando con una resolución mayor de entrada que la de salida porque estoy trabajando por ejemplo en panorama y quiero sacarlo en 43 en un formato más cuadrado puesto me permite elegir qué zona de la imagen es la que va a estar encuadrada dentro de la zona que finalmente se va a poder visualizar vale la escala es evidente también lo que hace aumenta o reduce el tamaño estoy haciendo clic sobre el numerito y desplazando el lápiz izquierda derecha o puedo hacer doble clic y poner 50 por ciento la mitad por ejemplo y reducir al 50 por ciento ahora también premier nos permite hacerlo de manera visual vale con estos marcadores de manera que bueno que es mucho más intuitivo más cómodo hacerlo de esta forma vale también depende del tipo de edición que queramos realizar bien continuamos con rotación a ver perdón hago clic y modificó vale punto de anclaje bueno lo demás lo vamos a dejar porque tampoco es tan tan imprescindible vale punto de anclaje pues comprobamos cómo lo sitúa en un sitio o en otro en función de la rotación es el equivalente a la posición de que hemos visto antes vale vamos a continuar explicando muy por encima en qué consiste cada uno de estos efectos vale la opacidad es lo que significa si le reducimos va a hacer la imagen más transparente hasta un punto en el que se convierta en negro vale y también tenemos la posibilidad de utilizar un modo de fusión en el caso veis como en photoshop exactamente igual en el caso de que estuviéramos utilizando más de un más de una capa de vídeo vale lo vamos a dejar esto no es de aplicación diaria vale y finalmente bueno la resignación del tiempo vamos a esperar también para verlo todo es que podemos hacer que la velocidad aumente o disminuya de manera parecida a lo que hemos visto en la con la herramienta anterior vale como hemos visto tenemos todas las opciones y más todas las que podamos cargar desde aquí si ahora cojo y añado corrector de color rgb vale por si queremos modificar algún virado de un tono concreto pues lo arrastramos aquí y aparecerá como hemos visto aquí corrector de color tendremos que activar un parámetro vale y hasta que no lo activemos no veremos ningún efecto sobre la imagen de la derecha vale vamos a cambiar por aquí aquí abajo estarán los valores de rgb uno por uno efectivamente gama rojo gama verde etcétera bien esto lo vamos a dejar para no marearnos demasiado pero la idea es esa yo seleccionó un efecto lo traslado aquí y en control de efecto puedo desplegar cada uno de esos parámetros para modificar la imagen en consecuencia vale vamos a ver otro plano que si ya no lo hemos cargado demasiado y vamos a ver cómo utilizar cómo activar y desactivar los fotogramas clave vale para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este plano por ejemplo ya estamos machacando el vídeo vamos a seleccionar este plano aparece aquí sus parámetros tened en cuenta que esto va modificándose en función del plano que tengamos seleccionado vale a veces estamos tocando un efecto no pasa nada pero es que estamos estamos visualizando un estamos visualizando algo con el cabezal y estamos modificando el efecto de otro plano que en ese momento no podemos previsualizar aquí me explico si yo tengo un efecto aplicado a este plano de aquí este plano ahora mismo lo puedo editar y lo estoy visualizando se añado un efecto lo pongo encima y en control de efecto modificó algo lo hacemos corrección de color rgb gama rojo lo vamos a ampliar vale se queda verde si yo estoy con el cabezal en este otro plano quizás creo que estoy editando ese plano modificó los controles no pasa nada porque no tengo presente que solamente se edita con estos parámetros el plano que está seleccionado en ese momento una cosa es estar seleccionado y otra cosa es estar visualizando lo con el cabezal en este caso estamos visualizando y editando el mismo plano tenemos el cabezal aquí y eso seleccionado esta pequeña aclaración creo que lo va a resolver algunos algunos problemas vale bien como decía vamos a ver los fotogramas clave para eso tenemos que conseguir un poco de espacio por aquí y un poco de espacio por aquí también vale como digo este cabezal que aparece aquí de repente arriba es exactamente el mismo que aparece aquí abajo vale lo comprueba al desplazarlo ya lo que necesito es decirle al programa en qué momentos en concreto quiero empezar a activar o desactivar el efecto que sea vamos a comprobarlo de la manera más fácil que entiendo yo posible que es la un barrido de opacidad un barrido a negro un fundido a negro vale vamos a irnos a este plano nos da igual y al principio a la izquierda del todo coincide la izquierda de esta con la izquierda del plano vamos a aplicar un fotograma clave hacemos clic aquí vale de manera que situamos un fotograma clave aparece aquí dibujado lo veis si quisiera aplicar un fotograma clave a cualquier otro parámetro tendría que ir a ese parámetro por ejemplo en movimiento seleccionar posición escala el que sea vale y hacer clic en el reloj hito pone con mutua la animación pero creo que todavía se ha llamado fotograma clave y ya está vale escala oposición hago clic de manera que comprobamos que aparece también aquí el fotograma clave y si bajo veo que aquí tengo otro fotograma clave que es el de la opacidad que hemos hecho hace unos segundos vale que quiero decir que por cada parámetro que queramos modificar podemos generar un fotograma clave y todos se van a visualizar en esta ventana vale nosotros para ejemplificar esto vamos a utilizar solamente uno el de opacidad vale por lo tanto me va a centrar aquí y lo que hacemos es desplazar el cabezal hasta el momento en este caso el final vale y aquí vamos a poner otro fotograma clave de otra vez al botón perdón le doy a agregar aquí vale y tengo un fotograma clave a la salida justo en el último fotograma vale y en este fotograma clave si estoy situado sobre él que me lo indica el color lo que hago es modificar la opacidad si de 100 paso a cero lo que tengo es que el programa fijaros en él en la salida vale me va a pasar del primer fotograma clave que está hasta cien por cien la opacidad me va a pasar progresivamente sólo calcula el solo a que el último fotograma esté a cero y por lo tanto pues se genere lo que conocemos como un fundido fundido de salida un fundido a negro vale lo comprobamos al reproducir y ya está si por ejemplo me voy a movimiento oa escala va que es más fácil me voy a escala activo los fotogramas clave y voy con el el cabezal al primer fotograma le digo que la escala sea 100 el tamaño 11 vale tamaño real se avanza un poco y aquí generó otro fotograma clave puedo decirle que en lugar de 100 la escala sea 80 de manera que de aquí desde ese primer fotograma lo comprobamos fijaos como desplazar la derecha baja el valor de escala el calcula como poco a poco va de 100 a 80 la escala vale podemos continuar y hacer que de aquí a aquí en muy poco espacio de tiempo se reduzca añade un fotograma clave se reduzca manera muy abrupta a 50 y finalmente aumente ya con más tiempo con más espacio al último plano hacemos clic aquí y hacemos que la escala vuelva a ser nuevamente de 100 esto para qué sirve hombre ahora mismo para entender la utilización de fotogramas clave y ya está no tiene otra aplicación artística más allá pero si en un futuro tenéis que desplazar un plano o hacer que el efecto de color o de enfoque desenfoque se ajuste a determinados momentos concretos de la escena la manera de hacer eso es con la utilización de fotogramas clave por ejemplo aplico un efecto de desenfoque que va a afectar a un porcentaje pequeñito del plano solamente al final cuando pasa algo de acción que está demasiado enfocado para nuestro gusto pues algo que el primer fotograma clave aparezca al final se active el desenfoque y hago un pequeño barrido para que la incorporación de ese efecto no sea demasiado evidente vale comprobamos como vuelvo al principio lentamente se va haciendo pequeño de repente manera muy abrupta va al 50% y luego lentamente vuelve a hacerse grande ahora lo vamos a visualizar en lugar de ser yo el que arrastra el cursor dándole a play Está clara la idea espero verdad y con esto yo creo que es más que suficiente para hacernos una idea de cómo funcionan los efectos y las transiciones en premiere y empezar a trastear y comprobar en qué medida podemos sobre todo mejorar un poco la calidad de alguna gravedad un poco torpe o si hay demasiada diferencia de iluminación entre planos que tienen que ir juntos pues de alguna manera corregirlo mediante estos efectos que os he comentado por encima vale un saludo y gracias por vuestra atención